Este lunes 15 de mayo será el tradicional desfile de bolleros por las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General en honor al Santo Patrono San Isidro Labrador. Saldrá a partir de las 9 de la mañana desde el terreno ubicado cerca de la Elección Regional de Educación Pública en Barrio Las Américas, hasta llegar a la Feria del Proctor Generaleño. En esta ocasión se vuelve nuevamente a retomar la ruta principal para el recorrido, tras contar con los respectivos permisos de las diferentes autoridades. El desfile de bolleros lo vamos a realizar, en eso sí, muchas gracias a todas las autoridades porque nos dieron oportunidad de realizarlo por la calle principal, que es una calle, una ruta nacional, verdad, desde el 1 más, viniéndonos hasta llegar a lo que antiguamente era la tienda de la grandeza, hoy día es otro establecimiento y estaremos llegando al costado norte de la catedral. Por ahí va a culminar todo lo que es el recorrido con los bolleros, ellos se encaminarán hasta llegar a la Feria del Agricultor, donde ahí hay una recepción con ellos. Para este desfile esperan unos 60 bolleros de Pérez Celedón y de otras partes del país. Está organizado, ya nada más estamos esperando que lleguen los bolleros, hemos hecho una convocatoria a más de 60 bolleros. Aquí queremos contar con los bolleros tanto del cantón de Pérez Celedón como de la zona sur, también de la meseta central, todos los que puedan estar aquí presentes. Obviamente el lunes 15 es propiamente el día de San Isidro Labrador, la Eucaristía va a estar presidida por el señor Obispo, aguardamos colegas sacerdotes de las diócesis de la meseta central, ojalá que puedan algunos Obispos, compañeros de Monseñor Juan Miguel, miembros de la Conferencia Episcopal estar por acá, esa es la esperanza. Este mismo 15 de mayo termina el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro la novena, que al igual que el año pasado tomó la iniciativa de ir a visitar diferentes comunidades. Siguiendo un poco la línea de lo del año pasado, él está encontrándose con diferentes grupos de trabajo, porque la idea de él es siempre pues resaltar mucho los diferentes tipos de trabajo con que la gente aquí en la diócesis de San Isidro, que comienza allá en la zona de Los Santos y termina en la frontera y allá en la península de Osa, cómo es que la gente vive, de qué viven, cuál es su trabajo y demás, por esa razón el señor Obispo se anda encontrando con las personas que trabajan en los diferentes campos. Recuerde que a partir de las 10 de la mañana se puede observar en vivo todos los detalles de este desfile, aquí en TV Sur, Pérez Celedón.